¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Nadia Ávila y me da mucho gusto poderles saludar en esta nueva emisión de su noticiero Líder TV. Para iniciar su semana bien informados, los invito a conocer la información más precisa y oportuna de hoy lunes 22 de agosto. Iniciando en el acontecer local, con la información de mi compañero Ricardo Flores, un grave daño al medio ambiente dejó el viernes un incendio en el Centro Integral para el Manejo de Llantas de Desecho del kilómetro 18 de la carretera nacional. La quema de estas 246 mil llantas provocó la emisión de partículas nocivas a la atmósfera en deterioro de la calidad del aire y podrían ocasionar a corto plazo en residentes de al menos cinco colonias, náuseas, vómito, debilidad, fiebre y escalofríos. Solamente esperemos que no haya más repercusiones en la salud de los ciudadanos y se haga una limpieza exhaustiva del suelo. Recuerda que su opinión es muy importante para nosotros, así que no deje de enviarnos sus comentarios a las redes sociales, en Facebook nos puede encontrar como Líder Laredo y en Twitter nos puede seguir con el usuario de Líder y en bajo web o bien si prefiera la manera convencional nos puede llamar a nuestra línea Líder, el número es el 711-2222. Aquí estaremos al pendiente de todos sus comentarios y de sus sugerencias. Siguiendo ahora con la información de Víctor Quintero, ¿ustedes de las personas que tienen sus mascotas dentro de la casa? Si la respuesta es sí, le recomiendo que extreme sus precauciones, ya que las altas temperaturas que se han estado presentando son el clima ideal para la proliferación de las garrapatas y como consecuencia puede ocasionar problemas en los humanos. Lo que le aconsejo es revisarse bien la cabeza y los oídos porque se podría ocasionar un parálisis en su cerebro y bañar muy bien a los animales al menos una vez por la semana con un fumigante que pueden comprar con su médico predilecto para evitar la propagación de este bicho. Con información ahora de Daniel Sandoval, tentativamente será para la segunda semana de septiembre cuando sea reabierto el puente conocido como Curvo. Cabe mencionar que ya se están colocando vibradores reductores de velocidad y se está en espera de los debidos señalamientos. El regidor Benjamín García Marín señaló que actualmente se están realizando trabajos en la rampa del puente, ello con la finalidad de adherir algunas cuestiones que permitan más seguridad a los conductores. En otras noticias, con más información de Víctor Quintero, vigilarán los 15 módulos de sector salud que se encuentran distribuidos en la ciudad. La Jurisdicción Sanitaria Nº 5 de Nuevo Laredo anunció que los centros médicos del Seguro Popular a su cargo serán avalados en su gestión de calidad médica por 40 personas certificadas para inspeccionar que cumplan con la normatividad del programa. Pasando a la información estatal, el gobernador Egidio Torrecantú pondrá en marcha el día de hoy el nuevo ciclo escolar 2011-2012 en diferentes instituciones educativas del Estado, en las cuales hará entrega de útiles escolares para los niveles de preescolar, educación especial, primaria y secundaria en beneficio de la economía familiar. El mandatario estatal será acompañado por el Secretario de Educación en el Estado, Diodoro Guerra Rodríguez, y el Secretario General de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Arnulfo Rodríguez Treviño, además de autoridades municipales, estatales y federales. Antes de continuar, los invito a que formen parte de la programación de Líder TV. Para todos aquellos que estén interesados en el deporte, hoy podrán conocer la historia y retos deportivos del luchador profesional sobre dosis en el programa Ángulo a las 5 de la tarde con la conducción de mi compañero Diego Reyes. Este y el resto de nuestros programas los podrá ver a través de nuestro canal online, el cual es www.ustream.tv-líderinformativo.tv o bien en nuestro portal www.líderinformativo.com, donde podrán conocer la programación semanal y también les seguiremos informando de nuestra barra de programación en nuestras redes sociales. En Facebook recuerda que nos va a encontrar como Líder Laredo y en Twitter nos puede seguir con el usuario de Líder Guión Bajo Web. En el acontecer nacional se vivieron momentos de pánico durante el partido de fútbol entre el Santos Laguna y el Morelia el sábado pasado por la tarde. Fue en el minuto 40 del primer tiempo cuando comenzaron a escucharse disparos en los alrededores del estadio. Como usted puede observar en las imágenes, al escuchar las detonaciones, los jugadores inmediatamente corrieron a los vestuarios, mientras que el público buscaba resguardo como podía. El hecho sucedió en Torreón en el Estadio Modelo de los Guerreros y el enfrentamiento dejó como saldo un militar herido y las imágenes del mal momento que vivieron los jugadores y espectadores del partido, que durante varios minutos fueron rehenes del pánico. En más información, ahora internacional, el viernes le comenté sobre una nueva política de deportaciones que pondrá en suspenso la repatriación de inmigrantes de baja prioridad y se hizo la cuestión si tenía fines electorales. Pero ayer la Casa Blanca rechazó esta posibilidad y aseguran que, en definitiva, no intentan ganar el voto latino en las elecciones del 2012. La directora de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, señaló que se busca priorizar los recursos del gobierno federal para enfocarse en la remoción del país de inmigrantes que han cometido delitos. Tendremos que esperar más tiempo para ver cuál es la respuesta de la comunidad hispana en Estados Unidos. Para continuar, ¿qué les parece si vamos al otro lado del estudio con mi compañero Damian Aviña, quien ya nos tiene listo el reporte del clima? Adelante, Damian. Buen día. Muchas gracias, Nadia. Bienvenidos al Pronóstico del Tiempo. Hoy estamos al lunes 22 de agosto. Iniciamos semana con la temperatura para ambos Laredos. Nuevo Laredo y Laredo, Texas, esperan una temperatura máxima de 41 grados centígrados, 105 en la escala Fahrenheit. La mínima para hoy se presenta de 26 grados centígrados y 78 en la escala Fahrenheit. En las condiciones de cielo, esperamos un cielo mayormente soleado durante gran parte de la tarde, cambiando por la noche a un cielo parcialmente nublado. Esto es todo por hoy en la información del clima. Nadia, regresamos contigo. Que tengan todos un excelente inicio de semana. Gracias, Damian. Ahora vamos a conocer la información deportiva con Alma Blanco. Muchísimas gracias, Nadia. En el mundo de los deportes, con la información local de Diego Reyes, los bravos de Nuevo Laredo no pudieron en su visita en León, Guanajuato y cayeron 1-0 ante Unión de Curtidores, en lo que fue su segundo compromiso de la segunda división profesional de la apertura 2011. Con este resultado, la tribu se queda con apenas un punto en estas dos jornadas que se han jugado. Y parece que este fin de semana no fue para los locales porque bravos cayó 84-93 ante Fuerza Regia en el segundo partido de pretemporada que se realizó ayer domingo en el gimnasio multidisciplinario de la nueva ciudad deportiva. Ellos estuvieron perdiendo muchos balones, fallando los tiros de tres. No hubo una buena defensa que esto fue aprovechado por Fuerza Regia, ya que Toros había ganado el primero y el segundo cuarto, pero después del medio tiempo, Fuerza Regia supo aprovechar la mala defensa de los Toros y fue así como le dio la vuelta al marcador y Toros ya no pudo alcanzarlos. En otra información, el volante y capital de la selección mexicana Jorge Chatón Enríquez recibió el balón de bronce del Mundial Sub-20 de Colombia, que lo acredita como el tercer mejor jugador de este Mundial. Esto es todo en la información de los deportes. Nadia, regresamos contigo. Muchas gracias Alma por toda tu información. Hasta aquí hemos llegado con las noticias del día de hoy. Yo soy Nadia Ávila y espero que tenga un excelente inicio de semana. Los espero mañana con mucha más información. Hasta la próxima.